El tran contra García El referente oficial El tercero del encordado Señores, ambos pugilistas Al centro del cuadrilátero Tenemos Vox por Fight.tv O Pelea.mx Tanque de Beltrán Vistos rojos, esquina roja Contra un García Vistos negros con blanco Ahí noté como que se desespera un poquito Beltrán Ahorita se desesperó Tiene que mantener un poquito la calma Pero de la vez Se desesperó y chocó con esa derecha Buen pugilista García Ya nos ha tocado verlo ahí en diferentes ocasiones Ahí trabajando ahí Después de que le viene una buena andana de golpes Más largo de brazos y de estatura Beltrán en la esquina roja Se ve más fuerte también Se ve más fuerte el golpeo Tiene bonita forma ir a los golpes Tiene buena técnica Nomás que se pega mucho ¿Para qué se pega si está bien largo? Mejor que pelea a media o a larga distancia Que no se pegue mucho Porque cuando se pega mucho Es cuando lo conectan con los volados de derecha por arriba Tanque, ¿qué es lo que tiene que hacer García? Poder meterse Ahí como ahí Pero pegársele ¿Trabajar con movimientos de cintura? Sí, mira Ahí lo hace Pero se sale La cosa es quedarse pegado a él Pegado cuerpo a cuerpo Y empezar a trabajar en las zonas blandas Mira Sí, mira Como ahí Ahí es, ¿ves? Me ensuciará un poquito la pelea Te escuchó Empujarlo Lo empujas Y empieza a trabajar más el Beltrán Se empieza a cansar Porque te está cargando Ahí trabajando El volado de mano a derecha Pega duro García, ¿eh? Ahí uno buscaba ahí La zona del mentón No lo consigue Un poquito más largo Como estábamos Tratando de hacer la mejor propuesta García también El boxeador de la esquina roja Beltrán Mira, porque Lo que pasa es que te agarra en ciertos ángulos Pero Beltrán está mejor parado Está bien parado Está bien plantado Y obviamente Pues va a venir más fuerza con esos golpes Que está mejor parado Entre mejor plantado ustedes Más potencia generas Y como el otro anda en puntas No está bien plantado Entonces la potencia no puede ser igual No, definitivamente no Vamos a ver cuál es lo que pasa En estos primeros minutos De este primer episodio Donde está trabajando con una combinación Sin ningún No se han hecho daños hasta ahorita Está buena la pelea Ambos presentando ataque Pero Han sabido esquivarse bien Ahí conectados en pocas ocasiones Todavía este momento Está muy parejo este round, ¿eh? Trabajan bien en acciones de oficinas Ambos, ¿eh? Mira ahí Se le mueve Se le enconcha Se le esconde Mientras Un boxeador de vistos rojos Con blanco De la esquina roja también Beltrán Sigue tratando de llevar la pelea Ahí le alcanzó a meter una mano izquierda Larga El de la esquina azul Suena el silbatazo Cuenta que últimos 10 segundos Vamos a ver quién es el ganas A cerrar mejor Porque creo que va a ser muy importante Para la edición de los jueces Ahí lo giró, ¿eh? Esa movida estuvo buenísima Me gustó, me gustó también Como cerró Precisamente lo que platicaba Tan que Es muy importante Después de un round Tan cerrado De ambos pugilistas ¿Cuál es el que? Ya, ya, ya Con el último movimiento Que hizo García Se lo vea a él Pero estaba muy cerrado El round Yo se lo iba a dar a Beltrán De hecho Me había dado El último movimiento Que hizo García Me incliné con García Venga, venga, venga Una pelea muy cerradita Digo, de la recta final De esta función Aquí transmitida por Fight.tv Uclismotion México Recordemos semana a semana A través de nuestras Plataformas digitales Directamente ahora Desde la arena Big Punch En Tijuana Va a California La próxima semana Vamos a estar en el Papa Sin Vida En Rosarito Para que sintonicen Voy a pelear yo Con Quetzalcóatl No sé por qué le dicen Quetzalcóatl Ya dinos tanquedinos ¿Por qué le dicen Que sacó a No sé Ya dijeron que te llegaron Los rumores Que no era tanto Así que No, me dijo la Barbie Que no es cierto Que es más bien La 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 lombriz La lombriz Implumada Y donde la pluma Está más larga Que la lombriz Vámonos a la tarjeta Extraoficial Por parte de mi compañero Gabriel del Tanque García Que después de platicarnos Un poquito De lo que se viene El fin de semana Que entra La tarjeta del Tanque Patrocinada por Real Cashflow 10 puntos para García 9 puntos para Beltrán Muy cerrado el round Nomás por el último movimiento Muy elusivo Que se aventó García Me acordé De las peleas De Durán Cuando él Se agachaba Y le da vuelta Al rival Por eso leí el round Pero ya me estaba Inclinando más por Beltrán 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 Está cometiendo un error En acercándose mucho Que pelea a distancia A media distancia Se está pegando mucho Donde incluso Si se siguen suciendo Estas peleas Se va a empezar A pegar cabezazos Si analizas García está metiendo Mucho la cabecera Se le agacha Se le agacha Y mete la cabeza Van a chocar Ahí le está avisando Precisamente Que le está metiendo La cabeza Lo que comentaba Hasta en que Vamos a ver Mañoso García El de la esquina azul Otra vez Y esos Aunque te estén pegando La costilla En el pecho Duelen Y la ves Ahí mete otra vez La cabeza Tiene que tener cuidado Beltrán Vamos a ver ahí Que esté muy atento Precisamente El boxeador De la esquina De la esquina roja Mira Ahora es Fue Beltrán Que se metió Ahí lo trató De recibir con el upper Muy astuto Precisamente García El de la esquina azul También No es un peleador Muy elusivo Si Trabaja con lo que tiene Y el apoyo Precisamente Ahí del respetable tanque Él alcanza a meter Una derecha importante No sé si alcanzó A llegar de si No se quedaron los guantes Pero Sigue trabajando Un volado De derecha largo Que Puede meterlo En complicaciones A Beltrán Si La gente gritando Sucio No No es muy sucio Pero es un recurso Yo pensé Que decían zurdo Pero no hay ni zurdo No es zurdo Es sucio Pero Y la ves Amarró Tiró Cositas Si si Pero pues También es que Está alerta No está amarrando Y pegando Por ejemplo Entonces Pues Beltrán tiene la manera Nomás que Pelea a la larga distancia Tiene mucho Mucha Mucha ventaja De alcance Mira Para que se pega En lo corto Por eso García puede hacer esto Porque se le pega De más Si él En cuanto fallara Hiciera un brinquito Para atrás Un paso para atrás García No pudiera hacer eso Último 10 segundos Ahí tenemos el silbatazo Indicando los Segundos finales De este Eso tanque Eso precisamente Ya me había tocado Verlo precisamente Ese boxeador Tratado de hacer El superman Ya en otra pelea Me había tocado Verlo Vamos a hacer un corte Nosotros regresamos Bye.tv El viejito De la De allá Va el tercer round El que sigue Va Y el tercero Si pa Ya regresamos Aquí directamente A la capital De boxeo La ciudad de Tijuana Donde se hace más Fugilismo Que en todo En todo el país Si A veces Hasta dos funciones Diario El fin de semana Por ejemplo Dos el viernes Dos el sábado Ahí hasta el domingo A veces Ahí después de meter Una derecha importante Por parte del boxeador De la esquina azul Nos vamos Pero a una Tarjeta extraoficial Por parte De mi compañero Gabriel El tanque García Échale mi tanque La tarjeta del tanque Patrocinada por Real Cashflow Yo di en este round Pero García Es bueno Es muy ilusivo Lo único que no me gusta Pues como entra Con la cabeza Ahí lo conectaron Tanque Parece que las zonas blandas Se quejaba de un golpe bajo Al parecer A ver que hace Rentería Ah si fue bajo Yo no alcance a ver Porque tenía aquí La soda No alcance a ver La botella La soda Pues no Un jugador tanque Ahí necesitan Estos muy lejos Ahí tiene El camarógrafo Al como Cromado Por favor Necesitamos asistencias Cromado Sabemos de tu Harta experiencia Es que mi amigo Es asistente técnico En su equipo de fútbol De ahí de su colonia Ah ok Igual ahí los entrenadores Tienen hielo Ándale Verdad Que agarren Dos o tres cubitos De hielo Clorodo de tilo Agüita Y asobarles Si que le eche Unos dos o tres hielitos A la concha Sirve que se despierta Ándale Ándale Que va a pasar Tanque ahí Perse que le van a descontar Un punto después Del golpe de bajo Mira yo no creo Que A la primera También se va a hacer Como que Debe haber una llamada No exacto Debe de ser una molestación Ay ay Le das hasta tres Dos molestaciones Por la tercera Es cuando le quitas Punto Que estricto Ramírez Si es estricto Bueno ya otra vez A la segunda vez A mi me refirió Ramírez Hace años Y me pegaron Como setenta veces En la nuca Tanque Después del punto No va a querer dejar Nada a la adición De los jueces Y sigue Parece que aumenta El tren de ataque El boxeador de la esquina Roja Beltrán Mira los malos Que se enojó Y se desesperó Eso no es bueno Porque está fallando Garciera Y se puede cansar También Que recordemos Que todavía queda El cuarto episodio Si que se tranquilice Vamos a ver ahí Trabajando en acciones Defensivas Precisamente García El boxeador De la esquina azul Pantaloncillo blanco Con negro Que está trabajando Parece que bajó Un poquito más Las terminas Trató de presentar Ahí un volado Mano izquierda Más que nada Para mantenerlo a distancia A Beltrán Este García Ellos se acomodan Diferente Los pies ¿Por qué? Porque el parado Cambia para poder Tirar las patadas Tanque hay con Teo Ahí Si La haber pegado En el estómago Pues Anda lastimado Ya precisamente García El boxeador De la esquina azul Vamos a ver Si no lo hacen Bajar las manos Ya se empezó A amarrar Mi tanque Qué astuto García Oh mira Cero miedo Tanque Campanada Indicando La finalización Del tercer episodio Mira Lo único Porque Queda mal plantado García Pero me gusta Como se quita Golpes Es muy ilusivo Es buen boxeador Es buen peleador Vamos a un corte Nosotros regresamos Ya para la finalización De esta Cuarto episodio Aquí en la Big Punch Vamos Ya mejorando Dos 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 importantes Ahí precisamente Al rostro Muy fuerte Ahí Porque Tres 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 Intercambio Lo conectaron Pleno Ahí directamente A la Kikada Vamos a ver Si no Lo vuelven a conectar Pleno al rostro Tres 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 Peleó mejor en el round. Tanques, se están repartiendo guadaña bonito este par de pugilistas. Y me gusta, me gusta cada vez que se conectan, cómo sonríen, cómo empiezan a disfrutar las peleas. Este es el tipo de pugilismo que queremos ver todos. Viene ahí, tratado de presentar la mejor propuesta convencida del boxeador de la esquina roja, Beltrán. Está mejor parado, tanque, como comentas, tiene mucho que ver. Se amarra. Ya anda un poquito más cansado, después de que nunca trabajó en las zonas blandas durante toda la pelea. Precisamente el boxeador de la esquina azul, García. Le vuelve a meter otra vez ahí un golpe curvo. Las zonas blandas. Trata de salir a la zona, pero ahí lo va llevando, lo va trabajando, Beltrán. Poco a poco lo mete en la telaraña. Tanque, ¿qué tiene que hacer García? Está cansado. Está cansado. Ya, ya. Ya, ya no quiere ganar García, eh. Quiere sacar la pelea. Ya, ya no quiere ganar. Porque cuando quiere ganar no haces eso. No, no. Y está presentando un mejor, un mayor tren de ataque el boxeador de la esquina roja, Beltrán, que sigue trabajando en las zonas blandas. Mientras vemos un García que está tratando de sacar sus últimos esfuerzos ahí. Y como comentabas, parece luchador de artes marciales mixtas, ya que en diferentes ocasiones lo hemos visto meter ese golpe famoso llamado el Superman, ¿no? Pero ir a, ir a ver eso. Ya, ya, ya. Deberían darle el knockout técnico ahí por hacer eso. Es que está cansado. No está lastimado, está cansado. Ahí hubo caída precisamente otra vez por parte del boxeador de la esquina azul. Parece que quiere cerrar con todo. Ya se dio cuenta que no quiere pelear, eh, el boxeador Beltrán. Vamos a ver si alcanza a sacar. Está tirando, va. Está tirando García a ver si anota, pero... Pero ya está cansado. Digo, estás cansado, no tiene la misma potencia para tirar los golpes. Y no anotas con la misma potencia. Si el figura que quiere, quiere, ajá, lo que comenta, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero duda que lo logre. No lo va a conectar con un solo golpe, ya no se lo va a acabar. Suelta el silbatazo, el tercero el recordado, Ramírez les dice, suéltense muchachos. Y vamos a cerrar esto con dignidad. Eso, señores. Me gustó lo que hicieron los pugilistas cerrando bien. Una entretenida pelea, tanque, y más las de esta recta final. No, no, más. 10-7, ¿y dónde va? Saludos al rey de los 10-7, Lato y Ojo Auregui. ¡Ja, ja, ja, ja! Tanque, vamos a la tarjeta extraoficial de este último episodio. La tarjeta del tanque, patrocinada por Real Cash Flow. 10 puntos Beltrán, 7 puntos García. Mira, muy buena pelea. García muy elusivo, muy difícil, un estilo muy difícil. Beltrán hizo lo que pudo, con un rival muy difícil, muy elusivo. Y sí, no era una pelita en dulce, precisamente García. Que, lo que te comentaba, tanqueamos pugilistas dejando todo. Es el tipo de pugilismo que quiere ver la afición. Y ahí podemos ver también el reconocimiento de todo el respetable, ¿no? ¿Te vas por la esquina roja? Sí, Pamiga no Beltrán. Con los puros puntos se lo lleva, yo creo, de las caídas. Y simplemente por las caídas. Cristian, vamos a un corte y regresamos rapidito para que venga la oficialización de esta pelea. En el combate tenemos la calificación de los jueces. El juez Pablo Rosco calificó 38 a 35. El juez Jesse Hernández calificó 39 a 33. Y el juez Manuel Morales calificó 38 a 34. Para el vencedor, por decisión unánime. ¡Pura colonia, el Murúa! ¡Número! ¡Beltrán! Señora Victoria, precisamente el boxeador representativo de El Infonavit Murúa, aquí en la ciudad de Tijuana. Ángel Beltrán, por la vida y la decisión, tanque. Sí, bien ganada, bien ganada. No fue, para nada fue una pelea fácil, ¿eh? Muy difícil este muchacho García. Que, que... Me acuerdo, me acuerdo mucho de un amigo que era, era tailandés con él. Tiene rasgos medio tailandeses, pues se parece mucho a un amigo que yo tenía en Los Ángeles. Pero mira, ese muchacho, si se plantara bien, obviamente iba a pegar con más potencia, pero siempre anda a la defensiva quitándose golpes y moviéndose. Y luego queda mal parado. En Artes Marciales Mixtas le funciona porque ahí puedes patear, pero aquí no. Porque aquí tienes que estar bien plantado para poder tirar el otro puñetazo. Cambia. Entonces, vámonos a un corte. Nosotros regresamos. Fight.tv Estar dando confianza y yo lo voy ya mejorando. Uf, dos importantes ahí precisamente al rostro. Muy fuerte ahí, porque lo vio abajo, trató de sacar ahí un ropa. Y un conector, ven que ahí. Ah, te ves. Uh, uh, tanque, qué golpe le dieron, eh. Carazón Ramírez. Intercambio. Ah, lo conectaron pleno ahí directamente a la quijada. Vamos a ver si no, no, no. Una mano voló a la izquierda. Lo vuelven a conectar pleno al rostro. Ahora sí se cae. Un golpe importante precisamente al boxeador, tratando de meter una mano izquierda directamente al rostro. Sí, sí, no dejarlo recuperarse. Tira nomás, finalmente al tercero. Uh, qué cacho, le vuelve a meter y lo vuelve a trabajar en diferentes ocasiones. Parece que no va a haber más. No, 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 no.